Hola RamiPlayers, ¿qué tal están? Bienvenidos a este video de aquí, mi nombre es RamiPlayers y aquí estamos en otro vídeo de Pokémon Ruby que ya hacía tiempo que no lo grababa, perdón, mil perdones pero es que han sido mil cosas, después encima pues con los directos digo bueno pues lo voy a pasar a YouTube y tal y no he tenido tiempo de grabar Pokémon Ruby sinceramente así que nada, no me enrollo más y dentro vídeo. Bueno pues nos habíamos quedado por aquí, a ver, yo voy a retomar un poco esto porque sinceramente no recuerdo dónde estábamos Gimnasio Pokémon de Ciudad Férrica Líder Petra, la experta en Pokémon de tipo roca, vale, 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 vale ya voy un poco centrándome más en dónde estábamos, a ver, Pokémon tenemos a Moose Keep que es Monkey a nivel 10, lo que no recuerdo es a qué nivel estaba esta mujer aquí o sea, a qué nivel tenía los Pokémon, porque luego tenemos, por ejemplo, Grumple y yo me lo pienso quedar de encima o sea, no, vale, tenemos a Puchina al 6, a Shroomish al 6 y a Sixaun al 6 entonces en teoría para tipo roca necesitaría el tipo agua pero tampoco puedo ir por encima del nivel de este gimnasio porque entonces no podría atraer a este Pokémon así que voy a echar un vistazo primero a ver en qué nivel estaba para saber si tengo que subir un poquito más o ya lo dejo así y me arriesgo vale, está al 14 y al 15, vale, los dos que tiene bueno, no me voy a arriesgar porque saben que normalmente, normalmente en los gimnasios siempre tienen a personillas con las que tienen que luchar entonces, me voy a dar una vuelta por aquí a ver qué veo y tal y poco más por ejemplo, para comprar Pokéballs y tal, vale, por aquí no hay nada o sea, me salgo de la ciudad, quiero decir después a ver qué hay por aquí porque en verdad, en teoría, lo principal que pasa es el gimnasio y conseguir una medallita, no sé a ver qué es esto a ver buenos días, estás en Devon S.A. somos los orgullosos fabricantes de miles de objetos y medicinas que hacen la vida más fácil a ver, esto no va a dejar pasar este señor lo siento, solo el personal autorizado puede entrar aquí pues nada pues no me voy a dejar vale, pues nada vámonos por aquí a ver si encontramos, pues, no sé a ver qué hay aquí no sé si me voy a dejar entrar en esta casa no sé si es una casa, me parece una casa uy, tiene plantas de arriba, vamos a cotillear un poco a ver qué hay vale yo no voy a perder el tiempo hablando con los personajes porque es verdad que alguno a lo mejor te puede dar algo, no lo sé en realidad, como nunca he jugado a este juego pues no sé si te da algo a alguien no lo sé, a ver qué es esto escuela de entrenadores de Pokémon aprende todo lo que hay que saber sobre los Pokémon no, no hace falta, yo ya vengo sobrada esto no sé o qué así la pasa, vale aquí las casas claras son ciudad férrica así que vamos a esperar de plástico a ver, dónde está la tienda Pokémon aunque yo creo que aquí ya habíamos comprado Pokéballs pero bueno a ver, déjame mirar cuántas tengo tengo 16 Pokémon, 2 Honor Ball y una Super Ball bueno, a lo mejor con esto voy sobradamente, vale entonces no lo necesito vale don't worry vamos a ver los Pokémon, los tengo todos curados al máximo perfecto pues vamos a vamos ya al gimnasio, gente no voy a perder el tiempo ya he visto ya la ciudad ya no voy a perder más el tiempo vamos a ver, qué nervios vale, qué nervios porque si muere lo hemos jodido vale a ver, lo típico no pone nada, vale pues entonces, tenemos que enfrentarnos a este tío, ¿no? vale sí bueno, aunque allí podemos hacer un poco de trampitas en verdad que hubiéramos hecho trampas pero si está a nivel 14 y 15 yo creo que Mudkip no va a ser capaz de de hacer nada vamos a intentar hacer algo, ¿vale? o sea, va a sacar a zigzagoon pero nosotros vamos a sacar a a Mudkip, ¿vale? porque obviamente contra yo... no tiene nada Dime que no me lo matas porque me muero me muero por favor en teoría no tendría por qué hostia puta vale en teoría tendría que matarlo vale, perfecto perfecto ahora me da un montón de experiencia no puedo subir mucho vale, todo para allá si esa uña está a nivel 7 y yo a nivel 11 es que tengo que tener cuidado que no puedo sobrepasarlo, ¿eh? eh... si vamos a sacar entonces a Bullina, por ejemplo bueno, fíjate a este mejor para que aprenda también eh... o sea, para que aprenda no, para que suba de nivel básicamente porque nos interesa mucho este pero cuando vayamos al segundo que a lo mejor es tipo no lo sé, me lo estoy inventando a lo mejor es tipo eh... agua este agua es que me he jodido pero bueno, si tenemos unos roomies ni tan mal vale, voy a hacer placaje vale vale, entonces es nivel 8 yo creo que sí que es roomiesu de nivel sí, perfecto nivel 7 y toma ya, ya se me ha aprendido para el estado y ahora vamos a usar a Bullino y así lo hacemos todos pues a nivel 7 obviamente es una buena estrategia es verdad que yo estoy poniendo el pecho o sea, en plan eh... Musky está poniendo el pecho pero bueno no pasa nada porque tampoco creo que que me vaya a hacer mucho daño y yo ahora voy y me ocurre y ya está no pasa nada a nivel 6 el placaje que me va a hacer tampoco es que vaya a quitarme la mitad de la vida don't go mi gente vale pero me voy a hacer una cosa enfrentarnos al siguiente o ir directamente fue uno subió a nivel 12 tal vez o 13 quedó uno cerquita vale, perfecto y Bullino no subió vale, el siguiente entonces en sacar es Bullino vale vamos a curarnos y vamos a enfrentarnos al siguiente que yo creo que tiene más o menos los mismos Pokémon diría yo que tiene los mismos Pokémon vale no lo sé lo vi así muy bien de pasado vale ay ¿cómo es esto? vale sí por favor, cuéremelo déjenlos bien bonitos por favor pim, pim, pim vale vale ahora es una cosa muy importante guardar que si no no ataque vale sí nos tenemos al 11 y yo creo estimo que como mucho podemos subir al 12 contra el otro señor creo yo no lo sé porque tampoco ni voy a ir al nivel 10 ni voy a ir al nivel 15 un intermedio más o menos vale vale este ya está y digamos que este es el último que ahí ya luego está el señor la señora la señora Petra vale a ver venga lo mismo la misma estrategia a ver quién me saca este hombre ah un Pokémon solo me va a sacar vale a mierda tenéis que haber puesto entonces a Bullino primero ostia a nivel 11 chaval ya se pone jodida la cosa bueno le va a dar bastante experiencia ah vale menos mal no me ha hecho nada es que no sabía que que ataque era ese pero eso es super efectivo se lo ha matado de un golpe por favor por favor vale vale y yo subo el nivel 12 vale no pasa nada no pasa nada yo creo que el nivel 12 está muy bien para enfrentarnos al a Petra no me he dado daño ni nada vamos a hacer una cosa este lo vamos a cambiar por este ya y así y así sube Puyina vale vamos a guardar también díganme que no por favor pero ustedes si tenían una consola bueno por lo menos en mi época vale y a lo mejor los de ahora no le dan mil veces a guardar o sea por favor ay no 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 quería hablar contigo de la vez cállate pesadilla wow gente nos vamos a enfrentar a nuestro primer gimnasio de este dual lock estoy super nerviosa ya saben que si me matan a un pokemon adios para siempre o sea dios mio estoy muy nerviosa vale que pasa venga da igual pasa nada hola soy Petra la líder del gimnasio pokemon de ciudad férrica me convertí en líder para poder aplicar lo que había aprendido en la escuela de entrenadores pokemon me harías el favor de enseñarme tus pokemon y tus técnicas de combate no no quiero por favor no me hagas esto va a sacar más judo venga nivel 14 chaval nivel 14 me muero su placaje me va a matar si tiene placaje si tiene otra cosa me revienta gente me revienta mmm y encima no sabemos si pistola agua le va a hacer efecto ahí oh mierda eso es lo que temía eso es lo que temía no se si tengo poción eh vale subeme de nivel no 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 puedo no puedo cambiar de pokemon gente porque no sepas viene al nivel 15 y yo necesito curar a este pokemon ya a ver cura la paralisia de combate envenenamiento restaura 10 pp 10 ps me daría en 15 luego la poción 20 ps y ya está me va a reventar gente de verdad me va a reventar me va a reventar me van a decir estas locas estas como una puta cabra pero necesitaba esto vale me ha arriesgado gente porque si me hacía un ataque ahora al atacar yo estaba muerta vale prefiero que use fortaleza que le baje la vida poco a poco a que me reviente que es nivel 15 gente recuérdenlo vale muy bien vale la mitad no se si lo habré hecho bien gente no lo se eso porque usó dios es que estoy pensando estoy pensando gente tenía 35 me ha dejado un 18 me ha quitado un bante en la mitad de la vida esto quiere decir que si me hace lanzar locas ahora me mata me mata me revienta entonces yo me pondría esta que me restará 10 ps me la deja en 20 sí en 28 y si me quita la mitad todavía tengo y lo que me hagan ay tu puta madre tío no te creo buah da igual en ser prefiero que haga fortaleza mi empresa no pasa nada no pasa nada necesito hacer esto me va a matar gente me va a matar si me mata lo dejo eh lo digo muy en serio 21 que va me reviento que va tío me que me estás con ah perdón que me estás contando o sea que me estás contando no no me voy a arriesgar a que haga fortaleza gente me mata me mata que va venga gente nos arriesgamos a que haga fortaleza o que nos mate es que no lo sé 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 pero si me mata el nivel 7 que no lo sé no lo sé no lo sé si yo tengo planta que no le va a hacer nada y es que solamente le voy a poder restaurar 10 y si tenía 21 y me ha dejado un 7 eso quiere decir que me ha quitado unos 14 Si le dejo ahora en 17, me dejarán 3 y luego me voy a arriesgar exactamente a que haga dos ataques. Porque pueda ser fortaleza cuando yo le lance una poción. Dios mío, Dios mío, qué difícil. Qué difícil, Dios. Joder, nada, podría estar aquí toda la vida haciendo esto. No sé cómo, coño, lo he hecho. O sea, o sea, que me quedé al 9 de vida y cuando vi lanzarrocas yo pensé, adiós Mookie, adiós para siempre, me he quedado sin mi Pokémon de agua. Pero no, falló el puta ataque. No sé si esto es normal en un juego de Pokémon que te dice, mira, pobrecita, es el primer gimnasio, vamos a dárselo. O qué coño, pero no le hemos derrotado. Le hemos derrotado. Tan mal, eh. Me ha costado la vida. Pero la vida, en serio. Toma, ya. Ah, mira, también tiene un corte, vale. Es que no sé exactamente, yo creo que me voy a quedar con el roomies como tal, pero... No sé, no lo sé, todavía. No sé todavía si me voy a quedar con el roomies para siempre como tal. Ah, guardar. Mi primera medalla, por favor, no me lo creo. No sabía, no lo sabía. Que me va a costar tanto. A lo mejor, a lo mejor tendré que haber subido a Mookie al 13 por lo menos. No lo sé, no lo sé. Vale. Me arrepiento de no haberle subido más el nivel. Pensé que venía alguien a luchar contra mí. Digo, no, por favor. No, por favor, me he quedado sin pociones y todo, eh. Y ya saben que estas cosas es encontrarlas tú. Porque no... No puedo comprarlas. Vale. No pasa nada, seguimos teniendo vallas, así que no pasa nada. Podemos curar de 10 PS en caso de necesitarlo. Y poco más. La verdad, gente, yo... Yo ya estoy contenta porque he ganado mi primera medalla. Así que nos vamos... Y vamos a investigar un poco. Porque no recuerdo bien cuántas rutas llevábamos, gente. La verdad que estoy un poco perdida. Sé que no habíamos quedado en la 104, posiblemente. Hablamos a retroceder para recordar en qué ruta nos habíamos quedado. Vale. Pues ahora tenemos que ir a la siguiente ruta. Yo no sé si por aquí habrá alguna. Para que no hay nada. Vamos a ir por aquí. De estrangeis un poco. No creo que no me voy a dar nada en esta ciudad. Salvo esto. A ver si seguir los caminos no es la mejor idea. Porque no te lleva a nada. Vale. Arriba hay un caminito y por aquí puede que haya otro. Ves, está este señor aquí. Ah, eres tú. Tú fuisteis quien me ayudó con el bosque Petalia. Que sí. Ayúdame otra vez. El equipo Macamá me ha robado las piezas de Bond. Si no las recupero voy a tener problemas graves. Y ya queda contigo. Vale. Ruta 116. Pero la de arriba a lo mejor es la ruta 105. Entonces yo lo digo por... Tenemos que capturar un Pokémon en cada ruta. Porque si no, no vamos a capturar Pokémon. Vamos a ir con 5 Pokémon. En teoría está... Ah, está la 115. Vale. Pues antes de nada. Vamos a ir por aquí. A ver qué encontramos. Uy, mira. Una Poké para arriba. Vamos a ver qué hay arriba. Y yo espero que sea una poción. Porque no hemos quedado sin poción. ¿Súper poción? De. De. Vale. De. Vale. No hemos capturado ningún Pokémon. Pero por lo menos hemos encontrado una super poción. Eso a mí me ha solucionado la vida. No sé cuánto te restaura la super poción. No, no hay idea. Vale. Pero aquí no se puede echar. Entonces en teoría yo entiendo que es por la 116. O sea que la 115 solamente era para conseguir la super poción. Porque no se puede capturar ningún Pokémon. No hay hierba alta. Entonces vamos a ir por aquí. Vamos a ayudar a este hombre. Aquí estamos. Vale. Aquí hay hierba. En la... Uy, encima hay una Pokéball. Entonces, en esta primera hierba encontramos a un Pokémon. Si no está repetido. Es decir, si no es ni Puyina, ni Sigzagoon, ni Urumple. Y ya está, porque no tenemos más. Pues, en teoría. Es lo que... Por cierto, no he puesto a Sigzagoon. Ahora que lo pienso. Uy, no les he puesto a Sigzagoon como equipo. Muy mal, ¿eh? Muy mal. Para la próxima tercera, la Sigzagoon. Y al Pokémon que encontremos hoy. Vamos a ver quién será. Vale. ¡Uh! ¡Nincada! Seguramente es tipo bicho, ¿no? Supongo yo. Supongo. Vale. Vamos a hacer el placaje. Y vamos a intentar capturarlo. Ya saben que tenemos que capturar todos los Pokémon de ruta. Pero que se le dañen. Vale. Vale idea. Porque este no le hace nada. A un Pokémon bicho. Teoría. Si es bicho, claro. Pero no tengo ni idea. El Pokémon de planta tampoco le va a hacer nada. Vale. Ya vemos que Solomir va de Pokémon. Pero ya les digo. Da igual. O sea, los Pokémon que no me gusten. Yo luego los apartaré. No pasa nada. Vale. Es que este no le va a hacer nada. Pero voy a asar al palesador. A ver si lo puedo capturar. De primera. Bo, pues es que me hizo daño, eh. Es que yo no me voy a sacar a Muki. Ni de coña. No le hace nada. No le hace absolutamente nada. Pero repito. No puedo usar a Muki. Voy a intentarlo. Pero vamos. Que yo creo que lo reviento, gente. Me duele a Muki. Es que. Mi problema es que solo tengo tipo normal, bicho, planta y agua. No tengo nada más. Y porque está paralizado, en verdad. Pero me gustaría hacer algo. Vale. Algo le hace. Vamos a intentar que tal un poquito más. Joder. Y falla, tío. Es que zigzagón es malísimo. Pero malísimo, malísimo a Dolore. En serio. Es más de cura porque chupa vidas y claro. No, le hacemos un ataque más. A ver si no nos falla. Esta vez. Joder. Es que eres malo, tío. Pero malo, malo a Dolore. Eres malísimo, malísimo. Pero malísimo, malísimo, tío. Claro. Como si hizo fortaleza. Vamos a intentar capturarlo ya. ¿Por qué vale? Y vamos a ver. ¡Uh! Pensé que no se capturaba. Lo prometo. Vale, nincava. No, no vamos a poner ningún mote. Tengo que bajar. Repelente, vale. Ahora, antes de enfrentarme a este hombre, voy a curar los Pokémon. Pues están todos hechos una mierda. Muy importante. Que es que por hacer esta tontería, pues madre mía. Me he quedado con los Pokémon. Pues fatal. ¿Cuál es la dificultad de este Pokémon? Pues que resulta que no me gusta ninguno de los que tengo, salvo Mookie. Entonces, ¿cómo subir de nivel a un Pokémon que no te gusta? Que crees que no te va a servir para nada. Que en cuanto yo vaya a una ruta y el Pokémon que me salga sea mejor, lo voy a mandar a tomar por saco. Porque no me gusta. O sea, no me gusta ni Zigzagoon, ni Brumple, ni el nincava este, ni ninguno. Lo bueno es que ya tengo seis. Entonces, el próximo que capture... Nos mandaré a tomar por saco. O sea, haré un cambio. A no ser que sepa como que haya capturado a su amigo. Vale. Entonces, de momento, este es nuestro equipo completo porque ya son seis. ¿Vale? Ahora que lo digo, está... O sea, que ahora que lo veo, está muy equilibrado. Son tres machos y tres hembras. O sea, madre mía. Puyina al siete. Brumple al cuatro porque es que no lo pienso usar. Monkey, que es Mood Keep al trece. Demasiado ya, ¿no? Pero, claro, teniendo en cuenta que lo demás no importa, que a lo mejor cambiaría. En todo caso. Yo voy a intentar colocarlos según mi idea de quedarme con estos Pokémon. ¿Vale? O sea, esta es mi idea. Quédame con el Fumish. Con Puyina a lo mejor. Y obviamente con Mood Keep. Estos tres yo... No. Ay, tiene un objeto. No, no lleva nada. Es verdad, porque este Pokémon, al parecer, roba. ¿Vale? Entonces, pero es verdad que a mí no me ha robado nada. Es un soso. Es que encima eso es un soso. Es que encima eso, tío. O sea, tengo una mala suerte. En fin. Vámonos. Vamos a entrenar un poquito, pues, a Fumish y a Puyina. Porque yo creo que Mood Keep ya está bastante bien. Ya está bastante bien, me refiero hasta que encontremos el siguiente gimnasio. Recuerden que no podemos pasarnos. Y creo que en este caso los gimnasios van muy reñidos. O sea... Demasiado. Vale. A ver que no hubiéramos encontrado. Vamos a hacer aún. No. No he dicho nada. Vale. Este nada. Es que después tiene unos ataques que son una caca, tío. Aunque luego va el subnormal en el Loomis y falla los ataques. Es que no son cosas que no tiene. Está bajada la defensa, no el ataque. Después los ataques son una basura. No quitan nada. Y siempre voy a terminar tirando de Mood Keep. Y así es que luego me pasa... Me ha pasado siempre que los Astartes van súper chetados. Y luego los otros son una mierda. Pero claro, es que es normal. Es normal. Es que no le bajo nada. Tenía que haber usado piso el agua. Pero bueno, da igual. No pasa nada. Es que no puedo subir mucho a este Pokémon. Tengo que tener cuidado. Vale. El máximo del otro era 15. Pues tengo que ver a ver cuánto es el otro. Me ha detectado. La madre que parió. No quería. Pero bueno. No pasa nada. A ver qué Pokémon tiene que tener la Pokémon bicho. Tiene dos. Vale. Sicsaún. No. Una caca. Una caquita tiene. De Pokémon. No me gusta. Nada. Sicsaún no me gusta. Fuera. En Pokeran. Nunca. Lo cojo. Es una. Es una. Es una. Es que encima. No sé. Qué es. Qué tipo es. Normal. Tierra. Qué coño. Este Pokémon. Pero bueno, yo diría Que tal vez Normalmente los Pokémon que salen al principio en ruta Son una basura, luego a lo mejor salen mejor Tal vez salen mezclados como en el principio Pero yo diría que en los primeros no En los primeros Pokémon estaban mucho mejor Macho Macho, ojo Un macho ¿Dónde coño conseguiría un macho este hombre? Venga, macho ¿Qué te puedo hacer a ti? No, ni idea No, yo he sacado a esta gente Para subir de nivel Pero en verdad No voy a usar Aquí, como digo, el que se pone el pechito es Un monkey Me he asustado No necesitará algo Que necesitará agua Bueno Pouca cosa Es que me niego El del capítulo de hoy solamente sea Consiguiendo la A ver, solamente la poco Ha costado Lo suyo Vale Vale, ya subió el nueve Perfecto Ya está el catorce Cuidado con Mutki Cuidado Que ya va por el nivel catorce Que tengo que mirar a ver En qué nivel está el siguiente gimnasio Que no me puedo arriesgar Gente No puedo Como sea Como sea Vamos a cojarlo Mierda Uy Joder Casi paso Venga Mira papá Joder tío No te creo Que lo tengo en la mierda No puedo No puedo luchar con Mutki Así es No sé quién eres No sé qué tienes Me va a reventar Me va a reventar Y no quiero que lo maten A ver Está nivel 8 Pero con qué me hago Un lanzarroca tengo Vale Noventos los montañeros Suelen tener Pokémon Tipo roca Entonces No me preocupo tanto ¿Vale? Vale Judo Vengo pues Más res No, no quería No quería, no quería cambiar No me arriesgo Me arriesgo A poner a Mutki A tomar por culo Que suba si quiere A 15 No me importa Pero tengo que matar A estos Pokémon Yo ya Y tengo que curarme ya O sea No Venga No, no voy a cambiar El Pokémon Y usamos a Mutki Menos mal Que es más rápido Que Judo Porque si no Estábamos Fatal Y va a subir al 15 Y Le quedó a nada Ah, nada Se quedó Vale ¿Cómo es que tengo este? Que es que por aquí no cabe Entonces ¿Qué hago? ¿Cómo voy para allá? Voy a guardar Muy importante Porque Creo que necesito curar a Mutki O sea Se ha quedado 14 de vida Yo sé Creo que me han sacado Un macho Y no me voy a arriesgar Es que encima Tengo que ir por ahí No me voy a arriesgar No me voy a arriesgar Mira, mira para abajo ya Vamos a coger Vamos a coger Porque la podemos Vale Especial X Especial X Especial X Hay una muesca en la roca Nada Hay que entrar dentro Gente Sí Porque aquí También hay otra muesca Pero tengo que curar a Mutki Venga Mira para abajo ya Son los trucos millenarios De Pokémon Mira para abajo Mira para otro lado Uy Me he saltado Vale, nada Voy a huir Porque es que tengo que Joder Me hubiera tocado un Tile Mil veces mejor Que la mierda Que me ha tocado ¿Cómo que no puedo huir? ¿Cómo que no puedo huir? ¿Tú eres tonto o qué? ¿Te quieres ser una grada Luchar contra ti? ¿Te pienso huir? Pesadilla Que no quiero No quiero No quiero Luchar contra ti No quiero subir al 15 Venga Si te pego Me dejas en paz Pregunto Y no puedo huir Dale Y dale Es que Dios O sea Ay Dios De verdad Que difícil me lo pone No puedo capturarlo Pregunto Así por casualidad No puedo capturarlo Hace trampas Trampitas Joder Un cabrón ¿Que subió la defensa o qué? Pues si Se la subió No, tengo que cambiar De la papullina ¿Qué? ¿Qué me está reventando? Voy a dejar huir Menos mal Vale He venido por aquí ¿No? Vale, sí Ahora Tenemos que curar A los Pokémon E irnos Ah Por desgracia Una hueva Las odio Las odio A morir las cuevas En serio Muchísimo ¿Sabes qué pasa? Que también ha pasado Tanto tiempo Desde la última vez Que jugué Que yo ni me acordaba Ni los Pokémon Que tenía Ni Que había hecho Que no había hecho No me acordaba de nada Esto también es un poquito Pues bueno Es normal Vale Ay que no quería Quita No, no, no No hay que Todavía descubrarlo Por favor Vale Nos vamos Y cuando lleguemos A la puerta De la cueva Lo que tenemos que hacer Es guardar Muy importante Porque si no Te dieron un cuento Yo tengo que hacer Más fácil Ya por abajo ¿No? ¿Por qué por abajo? Por abajo No sé quién está Entonces perfecto Por arriba Ya Me da igual Se ha hecho Por aquí Que ya Lo he hecho Contra este hombre Vale Después aquí hay una chica Que yo espero Que no mire Para arriba Vale Luego Ah pues si miraba Para arriba Me muero Vale Luego hasta este hombre Que si tal Mire para otro lado Yo creo que no se enfrenta A nosotros Vale Túnel Ferbergal Conecta Ciudad Férrica Y Ferbergal Y el proyecto De construcción Del túnel Ha sido cancelado Oh ¿Y ahora qué hago? Estaba paseando Con mi peco Cuando un gamberro Con muy mala pinta Se lanzó sobre nosotros Ese desgraciado Se alargó Con mi pico Peco Precioso Buah Peco vuelve Vamos a entrar Y aquí Vamos a guardar ¿Vale? Pasa lo que pase Pues siempre podemos Salir de la partida Y volver para atrás Que en verdad no Porque es el único camino Que hay Lo bueno es que no tenemos Ni un mapa Ni nada ¿No? ¿Verdad? No tenemos mapa Bueno Perfecto En teoría esto Es otra ruta Entonces aquí Puedo capturar un Pokémon En teoría ¿Vale? Vamos a Encontro Pokéball Una Pokéball gratis Toma ya Los Pokéball gratis Son súper bienvenidas Vale Vale ¡Oh! Un Wysur Un Wysur No sé por qué Ah, por qué Vengo por ahí Vale Ah, pero no sé De qué tipo es Me gustaría capturarlo No sé de qué tipo es No Vale Alboroto Vale Vale No 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 te creo No sé qué hace Ay, hostia Vale Una taquita Ah, sí, vale Que se quede en amarillo Que me revienta Vamos a cambiar de Pokémon Vamos a poner una Puyina Para poder capturarlo Vale Para si me hace algo Porque es que ya El Rumi está a la mierda Vale Y vamos a intentar Capturarlo Gente Como una Super Bowl Una Pokéball Una Pokéball Toma ya Tenemos a Wismur Repito En teoría Esto es otra ruta Si no Lo dejo Lo abandono Pokémon Susurro Vale No vamos a poner ningún mote Ni nada He cambiado al PC Claro Porque es que nos queda hueco ya Vale Vamos a cambiar de Pokémon Vale Así Y vamos a guardar Muy importante Vamos a guardar Tenemos siete, gente Siete Pokémonitos Ni tan mal, ¿no? A ver cómo queda hoy esto ¿Y esto? ¿Mira esta por mí? Pues te voy a dar una buena Pico Pico Por todos los Pokémon Este Pokémon que he secuestrado Ha resultado ser una carga inútil Y pensar que me he escapado A todo correr Por esta birria de túnel Eh, tú ¿Quieres luchar conmigo? No No, no quería luchar contra ti ¿Cuántos Pokémon tiene? Uno Vale Es Pico, pa No sé si te puede ir Ah, es un Pugino, ¿no? Pues pensé que era Pico Nada, no Tengo que cambiar a A Murky Por nivel 11 Nada más ¿Qué hace Pugino contra Pugino? Es una tontería ¿Qué tiene? Ataque arena Vale Ni tan mal Vamos a la defensa, ¿no? No al precio Vale Vamos a hacerle pistola a agua No ¿Por qué fallaba la precisión? Vale Vale, por Dios Dale, dale, dale Muki, dale Vale Pero me baja la precisión Hasta que no se quede tranquilo ahí El señor Y me falla el ataque, tío Súbete lo que tú quieras Vale El ataque Venga Pero déjame en paz Déjame atacarte Vale, perfecto Pues lleno de 64 O sea que ya subió al 8 Y yo subo al 15 Mal Y no te aprende venganza Vale Venganza es tipo normal Y no tiene nada ¿Y qué hace? Espera dos turnos para atarnos Venganza es una mierda Vale Hemos derrotado al soldado Magmar Que es como el Team Rocket Aquí falla algo El jefe me había dicho Que sería un trabajo chupado Solo tenía que robarle un paquete De en de bomb Pues si tanto lo quieres para ti Y me dio las piezas de bomb Que ahora tengo que volver atrás Gente Vale Y ahora el hombre viene Se lleva su pico Te debo la vida Mi nombre es señor Arenque ¿Y tú eres? Ajá Ah, Romy Muchísimas gracias Bueno, si te puedo ir a lo que sea No dudes en decirme Me puedes encontrar en mi casita De la playa Cerca del bosque Petalia Ven pico Tenemos que volver a casa En el bosque Petalia Vale Vale, vámonos Tenemos que volver las piezas Al señor Ake Y de paso curamos a los Pokémon Vale No dejará huir En el Wismore este Vamos, curamos a los Pokémon Y sacamos a Wismore Vale Perfecto Que más amiguito Si no está ahí Ah, estaba en medio Porque no me dejaba pasar Güey Era por esto Ah, no Pues yo pensaba Que esto era, no sé Algo especial Para llegar a Verdergal Si no sale el túnel Tienes que atravesar el mar Hasta Azuliza Navegar a Ciudad Portual Y luego viajar a Mar Dios mío El túnel Ferbergal Al principio teníamos un equipo Con el último grito En maquinaria Y trabajando en él Y tuvimos que parar Resulta que pudiéramos haber afectado Negativamente a los Pokémon salvajes De la zona Por eso ahora Nos dedicamos a tocarnos la barriga Para allá no puedo pasar Porque no puedo pasar Obviamente Punto Dios mío Que me ha atacado ahora Un hincado Vale Intentaremos huir Venga Perfecto Tengo que ir para arriba Gente Recuerden Que está la señora aquí Ya que parece que no se da la vuelta Pero se da la vuelta Y mira para arriba Y luego ya podemos irnos Sin ningún problema Porque los otros Ya hemos luchado contra ellos ¿Vale? Nosotros tenemos que huir De uno Solo Venga Mira para abajo He temido Por mi vida Mira para arriba Y para abajo Vale Esa pues ¿Qué vale? Tiene mi nombre ¿Vale? Oh No jodas Que Uy Me salía aquí Entonces a lo mejor Hemos jodido Pero claro Era otro sitio Ahora se lo preguntaría A Monkey ¿Vale? Y si no Pues ya saben No dejamos En teoría Es otro sitio Es como Cuando se hagan así Era la cueva de tal Así que No sé No sé Bueno ¿Cómo te fue? Mira las piezas de Bon Lo lograste Las recuperaste Es absolutamente genial Muchísimas gracias Toma Otro Super Bowl Toma ya Otro Super Bowl El día que me den Una Master Bowl Este es el segundo piso De Bon S.A. Aquí está Despacho de nuestro presidente Bueno Solo quiero decirte Cuánto aprecio Lo que has hecho Eh por cierto Ese paquete que nos han devuelto Pero he llevado a los astilleros De Ciudad Portual Sería horrible Que nos lo devolvieran Que nos lo devolvieran a robar Así que ¿Puedo contar contigo Para que te ocupes de esto? Qué bien ¿Puedes esperar un segundo aquí? Nuestro presidente Querría hablar un momento contigo Acompáñame por favor Soy el señor Peñas El presidente de Bon S.A. Puedo hablar contigo un segundo Nos has salvado No solo una vez Sino dos veces Eres una persona asombrosa Y quisiera advierte un favor Tengo entendido Que vas a llevar un paquete A las astilleros Que hay en Ciudad Portual ¿Puedes parar de camino Un segundo en Pueblo Azuliza? Tardecería que le entregaras Una carta a Máximo En Azuliza Vale Entonces ya tenemos ya Dos recados que hacer No sé si lo sabrás Pero soy un gran presidente Nunca me he aprovechado a nadie Y siempre devuelvo los favores Por eso quiero darte esto Uy Una Poké Nav ¿Esto qué es? Este dispositivo es Un Poké Navegador Se trata de una herramienta Esencial para todo Entrenador aventurero Incluye un mapa De la región de OEN Puedes consultar Las ubicaciones De Azuliza Y Ciudad Portual En una brisa De ojos Lo que necesitamos gente No lo creo Vámonos Vámonos ya O sea que aquí estaban Todos reunidos Vale Pues nos vamos Por donde hemos venido Curamos a los Pokémones Y vamos a curar a Wismon Yo entiendo que se puede Porque era otra zona Si Monkey dice que no Pues lo dejamos ahí Pero hasta que me lo diga Vamos a curarlos Vale Nos curamos a todos Y nos quitamos a En este caso a Brumple Porque tenemos dos tipos de bichos Pero si puedo elegir a uno Pues elegiría a el de más nivel Vale Brumple está a nivel 4 Ojalá me diga Que sí Que se podía Vale Sacar Pokémon Ah no Dejar por lo primero Vamos a dejar a Brumple No Encajados Y ahora vamos a sacar Pokémon De aquí Ah que están eliminados Claro Aquí Vale Vamos a coger a Brumple Y vamos a cambiar Y vamos a poner aquí ahora A Brumple A Wismon Eso es lo que digo ya Vale Vamos a guardar Porque tenemos la carta Lo de los astilleros Hemos cambiado el Pokémon También Vamos a intentar llegar Hasta la cueva Joder Que lo quería Y vamos a ver el Pokémon Vamos a ver exactamente Cómo tenemos que irnos Vale Mapa de Oven Mentiras Estamos aquí Y queremos ir Hacia En teoría Pueblo Pardal No lo sé No Mentiras Estamos aquí Tenemos que irnos a Pueblo Verdegal Vale Pueblo Verdegal Que si Si tenemos que echar Entonces por la cuevita Esa Va gente Creo que sí Que está dentro De la ruta No lo sé Vamos a ir Hacia allá Guardamos Vale Y ya Con lo que sea Pues lo quito O no lo quito Fuera de cámara Vale Si en el En la siguiente partida Ven Que aparece En el mapa En el mapita Este En el layout Que ven Que ahora mismo no está Seguro Porque se me olvidó ponerlo Pues Quiere decir Que se podía Si no está Voy a saber Yo confío Con que se pueda Con que me diga Bueno Venga Sí Vale Justo A tiempo Vale No me lo para acá Y Hombre Tanto como llegar Hasta allá No sé Sí Tú Yo diría Yo diría que sí Vale No vamos a quedar aquí Para la siguiente Ay perdón Para la siguiente vez Vale El siguiente reto Va a ser llegar A Pueblo Verdegal Y Ver Que hay Conseguir No sé lo que digo Ya Conseguir Más Pokémon Más Pokémon No has perdido No has perdido ninguna vida No has perdido ninguna vida Por los pelos Hemos conseguido la medalla Incluso bueno Lo de poner medallas A lo mejor no las pondría No lo sé No sé Ya veremos que vuelta Le vamos a layao Y lógicamente no se pierdan El vídeo de Monkey Después de este Vayan a ver el de Monkey A ver qué ha hecho Él en el Zafiro A ver si ha perdido alguna vida Si ha conseguido más Pokémon No Si lo has perdido ¿Qué ha pasado? Les espero en el próximo vídeo Gente Muchísimas gracias por el apoyo Chao Suscríbete Suscríbete Dale like al vídeo Suscríbete 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 Dale like al vídeo Y Suscríbete